Junto con el Servicio de Empleo, firmamos un convenio para lograr que usted pueda desarrollar funciones de teletrabajador. Por eso quiero invitarlo a que ingrese a esta página www.teletrabajo.gov.co o, por el contrario, entre a estas cuentas de redes sociales. ¿Para qué? Para que inscriba su intención de ser teletrabajador o para que pueda ver cuáles son las ofertas laborales que existen en estos momentos disponibles. No pierda esta oportunidad y utilice el hashtag TeletrabajoCI. Esté absolutamente convencido que acá hay grandes opciones. Recuerde que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.